¿Seguro que no está? Odiré encontrarme a ese hombre con su truza blanca. No creo que Harvey use truza blanca. Oh, santo Dios, Rachel. No quiero pensar en lo que él usa. Y bien... ¿Qué dices? Es excelente. Si eres un soltero de casi 50 y quieres impresionar, mujeres. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? No revises un refri. Hija, Harvey nos dio sus llaves. Créeme, sabe que revisaremos todo. Básicamente viniste a ver qué come y a decir que no es un buen lugar para la boda. Claro que no lo es. Pero el hecho es, ¿para qué hablamos de un lugar si ni siquiera tienen una fecha? Vamos a resolver eso. Igual que resolvieron el anuncio. ¿Qué? Tu madre dijo que hizo una cita con un fotógrafo, pero cancelaste. Lo mismo con el florista. ¿Qué sucede? No sucede nada. Mike y yo estamos muy ocupados haciendo despegar nuestras carreras ahora. Rachel, es justo eso. Si no se concentran en su boda, ¿cómo se van a concentrar en su matrimonio? Solo por eso viniste, ¿cierto? Para darme un dulce consejo. Para eso y para decirle al poderoso Harvey Specter que vine a poner a prueba su inodoro. Oye, no vayas a hacer eso. Sabes cómo quitarle la diversión a todo. Oye, ¿podemos hablar un segundo? Sí, pero solo unos minutos. Tengo corte. Fui con mi padre al apartamento de Harvey. No me digas. Dijo que un apartamento de soltero no es lugar para que su niña especial celebre el día más grande de su vida. Mike, tienes que admitir que la única razón por la que cambiamos el plaza es porque no queríamos llamar la atención. Pero ahora que eres un abogado legítimo, no tenemos de qué preocuparnos. Rachel, descuida. Solo quiero que seas feliz. ¿Entonces no te molesta? Claro que no. Bueno, porque ahora será en el plaza. Llamé y pedí una cita con el equipo de bodas para revisar las opciones del menú. Oye, oye, oye. ¿Tú hiciste una cita entre el segundo que dije que estaba bien y ahora? Sí. ¿No te diste cuenta de que lo hice? Es que fue muy rápido. Mike, te agradezco que seas tan comprensivo. En serio. La cita es esta noche a las siete. Rachel, tengo una cita hoy por mi caso sin cobrar y no puedo posponerla. ¿Podrías ir sin mí? Claro que puedo, pero quería que lo hiciéramos juntos. Rachel, escúchame. Te conozco. ¿Sí? Tendrás miles de preguntas. Vas a querer reducir las opciones. Te prometo que estaré en todas las juntas. De acuerdo. Gracias. Yo me haré cargo de eso. Bien, te amo. Yo igual. Hola. Lo siento tanto. Rachel Zane, Debra Kaplan. Mi asistente te dio la hora equivocada. La cita era a las siete. Y son casi las ocho. Lo sé. Yo tuve una emergencia en el trabajo y no podía esperar. Pero tengo entendido que es una cita de dos horas. Esperaba que pudiéramos abarcar tanto como fuera posible. Claro que sí. La verdad es que uso la primera hora para ofrecerles una copa de champaña y tratar de conocerlos. Pero la champaña sigue fría y podemos comenzar. Hola. Hola. Recordé que no te pregunté de la junta en el plaza. Ah. Es que la cancelé. No lo entiendo. Llega tarde y la mujer empezó a mostrarme las opciones. Solo que estaba pensando más. ¿Quién le da a Bratton Gould información confidencial que acerca de el color de nuestras servilletas? ¿Y ya no quieres que la boda sea en el plaza? No, no, no. No es eso, Mike. ¿Qué nos sucede? ¿No podemos darnos el tiempo para llegar a una cita? Rachel, nuestros horarios son una locura por ahora. Eso fue lo que le dije a mi padre cuando lo mencionó. ¿Qué mencionó? Dijo que si no podemos darnos tiempo para estar juntos, ¿cómo vamos a darnos tiempo para el matrimonio? Oye. Tú eres lo más importante en mi vida. Si quieres dejar todo en este instante y planear la boda y la luna de miel y buscar nombres para bebés, entonces haremos eso. Ese es el asunto. No quiero abandonar todo justo ahora. Quiero casarme. Sí, pero también me importa lo que hago. Tal vez tu padre tiene razón. Mike, no quiero... No, me refiero a que tiene razón en lo difícil que es concentrarnos en nuestra boda ahora, pero... se equivoca si cree que nunca será así. ¿Qué significa? Que a mí también me importa lo que hago y que tengo que encargarme de algo que debí haber arreglado antes, pero... cuando lleguemos a casa, abriremos una botella de vino y vamos a hablar toda la noche sobre la boda que queremos. Y elegiremos la fecha. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Gracias por ver el video.